¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Feliz solsticio a un año de terminar el Gran Viaje de 2012. Anoche se nos ocurrió hacer un Ustream y dijimos, bueno, ya que hicimos uno el 21 de diciembre de 2012, vamos a hacer otro para hablar sobre lo que viene a partir de ahora y compartir un poquito algunas cosas que vamos a estar haciendo a partir de enero sobre todo. No entrar en detalle porque la idea es que simplemente podamos compartir esto en este momento. Hace mucho que no hablo por Ustream, así que me vuelvo a sentir como que estoy hablándome a mí mismo, un poco raro. Y bueno, me hice una lista acá de algunos puntos a tratar para poder transmitir mejor lo que quería y que todos podamos comprender qué es lo que vamos a hacer de acá en adelante. Antes que nada, quería agradecerles a todos los que estuvieron tanto presentes como conectados desde la Wi-Fi etérica y desde el Ustream el domingo 15 de diciembre, en la inauguración de la Fundación. La verdad que fue algo increíble que lo hayamos podido hacer, que saliera todo tan perfecto, por más que nos haya costado tanto al principio poder coordinar tantas cosas. Agradezco a todos los del grupo de Harbitum y la Fundación Arceian de Venado Tuerto, porque sin ellos no se podría haber hecho nada. Y que en tan solo tres meses hemos logrado hacer algo tan grande y comenzado en un lugar tan especial y tan grande como es la Casa de la Esquina, que ya seguramente muchos habrán visto por Ustream. Y que consideramos es un gran regalo para todos, no solamente para nosotros, sino para todos los que están en la red y que vamos a utilizar como sede de todo lo que hagamos hacia adelante. Y que bueno, para aquellos que no saben o se sumaron después, contarles un poquito que un día como hoy, hace un año, el 21 de diciembre del 2012, fue cuando nos aprobaron la Fundación Arceian desde la ciudad de Santa Fe, Argentina, en que los seis que estábamos viajando a la Antártida, antes de subir al avión de la Antártida, recibo un llamado de mi mamá diciendo de que después de tanto esfuerzo, ese mismo día habían bajo, no sé si el número 11 o algo así, aprobado de la Fundación Arceian en la provincia de Santa Fe. Así que me parece como importante que después de todo este recorrido, justo un día como aquel se haya aprobado y que bueno, un día como hoy estamos ya reiniciando un año, floreciendo de nuevo con un cuerpo físico para nuestra Fundación y para todo el camino Harwitum que hemos iniciado hace ya dos años. Como venía diciendo, para tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo y qué vamos a hacer, recordar que todo lo que venimos haciendo corresponde al plan de la Antártumti, todo lo que he explicado siempre corresponde a un plan que se inició en el origen del universo, pero que se gestó sobre todo en el norte de África, en el río Nilo, durante mucho tiempo, trayendo el cielo a la tierra, que era el plan y el objetivo inicial de la humanidad. Considera a la Antártumti como el espíritu de todo lo que estamos haciendo como humanidad, más allá de que otros lo llamen de otra manera, de que otros trabajen en diferentes niveles con respecto a este plan, pero que todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que esto funcione. Entonces considero que esa red, ese plan que todos gestamos, más allá de las diferencias o de las igualdades, estamos siendo guiados por ese plan espiritual de traer el cielo a la tierra. Pero luego, para poder traerlo, necesitábamos a los caminantes, los que reconocieran dónde estaba ese cielo plasmado en la tierra. Y así es que Harwitum es el alma para mí. Mientras el Antártumti es el espíritu, Harwitum es el alma. Todos ustedes, todos nosotros, los que caminamos, los que reconocemos el planeta, nos consideramos o podemos considerarnos el alma de todo este plan que se mueve, experimenta, disfruta, goza, a veces la pasa mal, parte del proceso, pero que somos los que estamos moviéndonos acá para justamente reconocer nuestro rol dentro del espíritu y del plan. Y luego, como dije el domingo, necesitamos el cuerpo físico, el cuerpo que nos ayuda a movernos dentro de la materia y dentro de los sistemas que han creado los humanos. Y eso es lo que surgió como la fundación. La fundación es un espacio tanto etérico como físico, de concepto también, en el cual vamos todos juntos a colaborar para que ese plan se geste a través de nuestros caminos a lo largo de toda la tierra. Entonces, Atertumti espíritu, Harwitum el alma. Y ahora iniciamos este nuevo ciclo del 21 de diciembre de 2012 y de 2013, hoy, hacia adelante, ya con un cuerpo físico. Así que todo esto realmente no fue algo que a mí se me ocurrió, sino que es algo que a todos se nos ocurrió antes de nacer, que es algo que estamos gestando entre todos, que vamos a intentar darle más forma en el próximo año y hasta el 2017, que es más o menos el plazo que nos dan para que tenga forma esto. Así que vamos a hacer lo posible porque todos juntos podamos colaborar en la gestación de todo este propósito que hemos creado. Bueno, así que, como les decía, simplemente para cerrar con este tema, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por apoyar, por seguir creyendo, no en nosotros, sino en ustedes mismos como parte de un camino que es libre, abierto y que integra y que la intención es que todos podamos seguir uniendo. Hablando de todo esto, en enero, ya que comenzamos con el nuevo año solar, en el mes de enero va a salir la nueva web. La nueva web va a tener el mismo nombre que una de las webs que está ahí, que hicimos el año pasado, que es www.harwitum.org. ¿Por qué? En esa web, a partir de enero, va a estar toda la información, vamos a tratar de que esté esquemáticamente toda la información de lo que hemos venido haciendo desde el inicio con Atartumti y Harwitum y todo lo que vamos a hacer a partir de ahora en adelante, con talleres, charlas, actividades, proyectos, y vamos a intentar de esquematizar lo más posible qué es el camino, qué es la fundación, para que todos puedan tener esa información y compartirla, así otros pueden entenderla fácilmente. Vamos a estar haciendo el intento de que en enero esté todo en inglés y en portugués para que todos podamos tenerlos en otros idiomas también, ya algún día iremos incorporando otras cuando se pueda. Pero bueno, la idea es que en enero podamos ya empezar a lanzar un esquema de lo que es todo lo que hicimos y lo que vamos a hacer a partir de ahora. Obviamente se va a ir renovando la página en función de las cosas que vayan surgiendo, como todo es flexible, pero sobre todo vamos a intentar poner una lista de los próximos talleres que va a haber durante el 2014, los viajes que se van a realizar en el 2014, las actividades libres y charlas libres que se van a hacer en el 2014 y 2015, si es posible, meditaciones que se organicen para que todos estemos alineados, información, vamos a intentar subir más que textos muchos videos, con información, con respuestas, vamos a hacerlo un poco más interactivos si es posible, lo que sí vamos a pedir paciencia debido a que como todo es muy rápido, igual que lo que pasó en Harwitun, imagínense que recién a mitad de año del 2002 empezaron a entender que era el camino, o sea que tal vez dentro de la mitad del 2014 empecemos a entender qué hacemos después, pero necesitamos ese tiempo de formación para poder comprender hacia dónde vamos todos juntos y cómo articular para que todos ustedes también puedan enviarnos información, compartir actividades y publicar actividades, cosa que antes solo se hacía a través de Facebook, vamos a intentar hacerlo a través de la página. Por eso lo que les pido es que tanto los que están escuchando como los que no están escuchando y después les compartan el video intenten ponerse en el grupo Harwitun de su ciudad o su pueblo o provincia más cercana o donde estén ustedes para que así nosotros vamos a mandar la información directamente al grupo de Harwitun de cada lugar, no individualmente, para que cada uno de esos grupos de Harwitun después les informe a todos ustedes a través de la web. Así que por eso mismo intentemos estar enlazados y agregados a los Facebook de cada lugar, así podemos estar en sintonía y más fácil coordinación ante todo lo que viene en el 2014, 2015 y 2016. Por el momento del año 2014 va a ser de talleres y actividades que van a intentar dar una forma y sustento económico a lo que viene después. Todavía no me atrevo a decir algunas cosas que vamos a hacer en el 2014 porque prefiero tenerlo mejor, más claro en enero y febrero, pero seguramente vamos a estar trabajando sobre la red de la espiral entre España e Italia, ya vamos a pasar bien la información para trabajar lo que habíamos llamado antes transformar Roma en amor que es lo que con Roy Littleson hemos estado hablando durante todo el año pasado y que por lo visto a partir del 2014-15 es el momento para iniciar ese recorrido, esa espiral que vamos a co-crear todos juntos desde la Wi-Fi o desde los que están por el continente europeo caminando por las diferentes ciudades que forman la espiral. Ya vamos a hablar de esto en otro Ustream o en otro video y vamos a explicarlo en la página web para que sepan bien en qué momentos y de qué forma vamos a hacer ese recorrido. Ese sería el único viaje de conciencia planetaria que haríamos entre España e Italia y Portugal también España, Italia y Portugal y algún país de los Balcanes para trabajarse la conciencia de Roma en amor. El resto del año van a ser talleres en diferentes lugares con una misión específica y la misión específica es la cual vamos a comenzar el sábado 11 de enero que es lo que vamos a hacer junto a Sabrina Vicedomini que está por acá atrás ahora le voy a pasar un poco también por si yo me olvido de explicar algo que es lo que vamos a hacer con el próximo Atartunti hasta ahora y lo voy a seguir haciendo porque hay gente que todavía lo sigue pidiendo vamos a seguir trabajando con la explicación del plan del plan inicial, sonido, luz y forma, desde el origen universal creación de las galaxias plan y propósito de la confederación galáctica de la humanidad desarrollo futuro de la humanidad cuál es el plan que hila todo lo que estamos haciendo explicar lo que es el Atartunti como siempre lo he hecho pero esta vez vamos a hacer una modificación en el taller porque vamos a concretar básicamente en un tema específico que tiene que ver con la activación de las TOWE y LUMBER en el 2012 hemos estado trabajando con la TOWE y LUMBER las llaves de la conciencia planetaria la conciencia de la casa solar es un simbolismo he leído por ahí comentarios o personas que decían qué tenían las llaves, qué es lo que hacían las llaves o lo que sea, de dónde habían surgido surgieron de otro plano dimensional pero surgieron como un simbolismo físico de la conexión de nuestra conciencia podría haber sido piedras, podría haber sido cristales podría haber sido cualquier cosa teléfonos, no sé, cualquier cosa pero en este caso fueron llaves porque cada uno de esos lugares se hacen llamar portales entonces la llave abría el portal pero en realidad significa que ese punto físico mantiene la conciencia conectada en todos los puntos del planeta sabiendo que es un símbolo pero todos nosotros somos somos llaves en nuestro interior y esas llaves las pusimos acá alguien puso, ya me olvidé de las llaves intentemos acordarnos de las llaves porque fueron puestas por algo dimos la vuelta para poner la llave básicamente para que mantengan esa conexión planetaria por eso siempre estoy intentando de que recordemos esas llaves obviamente no estamos muy conectados por internet últimamente pero vamos a intentar hacerlo constantemente para que esa red se fortalezca en conciencia y esas llaves mantenga en esa conexión con nosotros pero ahora se suma algo más que se había hecho en la época de Atlántida y quiero activar las llaves en nuestro interior en la época de Atlántida había cuatro llaves importantes que ya vamos a hablar el año que viene de cuáles son y esas llaves son las que las que permitían que nosotros podamos conectarnos con el propósito real en la Tierra entonces la intención va a ser trabajar con todo esto durante el año que viene va a ser trabajar con esa activación de estas llaves explicando la historia de Atlante explicando cómo se inicia todo esto y hacia dónde vamos como propósito de la humanidad acorde a lo que ha surgido en la época de Atlante en su momento estos talleres que vamos a iniciar van a tener meditaciones, historia y música la intención de este Atertunti va a ser volvernos una llave que abre al mundo cada uno de nosotros la intención va a ser esa volvernos una llave que abre al mundo estando conectadas con las llaves que ya están en la Tierra en el mundo entonces la invitación sobre todo esta invitación a este taller que lo va a abrir Lorena Martínez de Venado Tuerto y lo vamos a seguir Sabrina y yo yo contando la parte de la historia y trabajando sobre la información que corresponde en relación al hombre y la Tierra al humano y la Tierra y Sabrina aplicando la práctica a través del sonido y la activación de uno mismo este taller que no vamos a hacerlo siempre juntos espero que lo vamos a iniciar juntos el sábado 11 va a ser en Venado Tuerto en la sede de la fundación en Boyle Danán y bueno como es un lugar pequeño relativamente pusimos un cupo de personas de 111 personas como es el día 11 del 1 estuvimos calculando y en el lugar entran alrededor de 100 personas entonces solamente vamos a poder ingresar a 111 personas así que ese sábado vamos a hacer una charla el día previo el viernes a las 20 horas para que libre para que la gente pueda saber mejor de qué se va a tratar el taller qué es lo que vamos a hacer cuál va a ser el funcionamiento del taller durante el 2014 va a haber varias actividades que se van a llevar en varios países la idea es llevarlo a todos los lugares donde nos han pedido pero bueno sobre todo iniciarlo este 11 del 1 del 2014 y bueno la idea es que puedan los que deseen asistir pueden escribir a si no me equivoco inscripciones.harbitum.gmail.com o directamente ponerse en contacto con la gente de Venado Tuerto la idea de ese taller va a ser generar energía de movimiento dentro de la sede de la fundación como una de las primeras actividades que se va a hacer en ese lugar físico esa va a ser la primera actividad viernes 20 horas viernes 10 de enero de 2014 la charla libre y gratuita seguramente la vamos a transmitir por Ustream también posiblemente por este canal para que todos sepan bien de que se van a tratar estos talleres y el día 11 todo el día 11 el sábado 11 va a ser este taller así que el que lo desee se puede apuntar y escribir a los correos de Venado y eso va a ser por el mes de enero luego quería invitarlos a conectarse con algo que es creo considero importante para la red debido a que no lo esperábamos y que es que hace muy poquito tiempo menos de un mes me invitaron a participar de un congreso de una expo en Los Ángeles, California esta expo es del 7 al 10 de febrero se llama Los Ángeles Conscious Life Expo o Expo Vida Consciente que se va a dar en Los Ángeles y en la zona de Los Ángeles van a ir muchas personalidades del tema espiritual y de conciencia despertar humano y están incorporando personas de habla hispana entonces lo que vamos a hacer me invitaron justamente para contar qué es lo que estamos haciendo lo que se está movilizando en este en este nuevo año lo que hicimos lo que contaron sobre Harbitum y demás en inglés así que bueno voy a tener que practicar inglés para poder explicar bien qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer de acá en adelante los que están por allá por Estados Unidos los invito a participar del 7 al 10 y para los que están en la red enviar todas las fuerzas porque esto implica una gran apertura al mundo anglosajón de todo lo que es el mensaje de Harbitum el Atertumti y Arzayan entonces va a ser muy importante que otras personas que van a estar ahí también en los paneles en los talleres pueda pueda llevarse todo este mensaje hacia Estados Unidos Canadá Norte de Europa países que hasta ahora ha sido más complicado por cuestiones del idioma entonces bueno vamos a estar concentrados ahí en Los Ángeles para dar ese impulso hacia el mundo el del 7 al 10 de febrero todavía no tenemos las fechas exactas de talleres charlas y activaciones va a salir todo a partir de enero fines de enero seguramente pondremos todo lo que vamos a hacer mes por mes seguramente los meses con más actividad van a ser marzo marzo mayo y junio en la primera parte del año y después fines de agosto septiembre octubre noviembre vamos a estar también con mucha actividad talleres por varios lugares pero toda esa agenda la vamos a poner a fines de enero para que todos lo puedan tener y con los contactos para que se puedan apuntar o acercarse a las charlas libres que se hagan o a las activaciones que vamos a hacer en las plazas sobre todo de España Portugal e Italia a mediados del 2014 vamos a poner toda la información y bueno simplemente eso de nuestra agenda 2014 sobre todo para que sepan qué es lo que vamos a hacer hoy ya estuve conectándome y mandándonos recuerdos con algunas personas de las que estuvimos en Ushuaia y Antártida recordando lo que fue este día este día hace un año exactamente que fue una locura espero algún día poder escribir los libros porque hay muchos detalles que nunca se contaron obviamente porque no tuvimos ni tiempo y porque algunos tuvimos que terminar de procesarlo durante todo el año 2013 pero que creo que hace un año este mismo día fue uno de los más importantes que hemos vivido en la red y que hemos compartido entre todos y que yo personalmente he vivido ya que ya que en enero de 2012 había dicho el 21 de diciembre tenemos que llegar a la Antártida y todo se dio para que se dé así así que la verdad que fue bastante simbólico todo lo que lo que sucedió aquel día mantener las risas del lugar más puro del planeta agradezco a a Seba Apple y a Mariano Castro que nos mantuvieron riéndonos todo el tiempo yo creo que que fueron para mantener esa frecuencia constantemente todo el día 21 y parte del 22 en la Antártida y que creo fue uno de los momentos cúlmines para anclar la frecuencia de todo lo que estábamos haciendo y todo lo que íbamos a hacer me gustaría compartir algunos recuerdos no sé si o si quieren sumarse un poco acá tiene alguna silla porque estoy con Sabrina que estaba desde Ushuaia trabajando desde Ushuaia y estoy también con Vane que fue Vane Piñeiro que justamente está acá en casa y que fue quien colocó la última llave en la Antártida ¿tienen silla? sí no aparecían pero estaban ahí sentadas no tengo sillas así que bueno estamos como justamente otra vez conectando con ese día por causalidad también están acá así que fue la verdad que ni me acordaba que hoy ya era 21 que había pasado un año de aquel día que terminamos de conectar semejante red espera que me pongo acá que terminamos de conectar semejante red y que claramente no va a ser la última ¿no? porque empiezan varias cosas a partir de ahora varios recorridos por otros países conectar otros puntos conectar proyectos en diferentes puntos del planeta pero como nos habían dicho en la Antártida el llegar hasta ahí y empezar a conectarlo todo la verdad que el llegar hasta ahí aquel año el año pasado y poder conectar toda esa red nos facilita y nos nos impulsa a reconectarnos con todo lo que lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a hacer en los próximos años la Antártida fue el primer continente en recibir la vida y la Antártida es el que mantiene el eje de nuestra vida a partir de de que se congeló podríamos decir entonces la Antártida es para nosotros cuando cerrando el viaje ahí fue como para nosotros para todos nosotros mantener el eje de la frecuencia planetaria activa y en conexión con la divinidad misma aquí en la Tierra y todo lo que empezamos ahí todo lo que surgió ese día con tantas risas con tanta conexión con tanta alegría y felicidad lo lo tenemos lo tenemos que proyectar hacia adelante a partir de ahora en cada acto que realicemos recordando todo lo que hemos conectado a lo largo de todo el mundo y que vamos a seguir haciéndolo en el 2015 vamos a seguir vamos a iniciar otro viaje de conexión planetaria alrededor de varios países así que vamos a vamos a tener bastante por delante que realizar en la web vamos a poner toda esa información la idea es que todos empecemos a trabajar en red no solo que observemos lo que hagamos los que vayamos por el viaje sino que la idea es que es que todos empiecen a moverse a conectar sus puntos sus historias y vamos a crear realmente una red de información que vamos a utilizar bastante a partir del 2017 para poder co-crear ese cielo en la tierra así que tenemos hasta el 2017 frecuencialmente hablando después ya veremos qué es lo que sucede pero hasta el 2017 son años en los cuales tenemos que fortalecer el conocimiento que nosotros mismos y el territorio tiene para ofrecernos y reconectarnos para poder plasmar ese cielo en la tierra a partir de 2018 así que se vienen muchas cosas yo ni siquiera sé muy bien qué es lo que se viene como siempre pasa así que vamos a vamos a intentar fluir en todo esto pero más organizadamente el otro día hablaba con con la gente de Brasil cuando estábamos en una reunión que el año pasado funcionamos en completa anarquía y y funcionó o sea que demostramos que en cierta forma la anarquía funciona pero sin embargo también necesitamos trascender la anarquía y empezar a trabajar desde el orden interno por eso a partir de 2014 2015 vamos a intentar salir o intentar mezclar un poco la anarquía con un poco de organización vamos a intentar ser un poco más ordenados sobre todo por ustedes que están ahí y que por ahí no saben qué hay que hacer dónde qué actividades hay que realizar en qué lugares se realizan para qué fecha vamos a intentar ser más organizados y todo va a pasar a través de la página de harwitun.org para que todo lo que necesiten esté ahí organizado y dispuesto para que la red siga funcionando no sé no sé si quieren acontar algo de este año nuevo que estamos comenzando hoy con mucho calor por cierto acá bueno no son de muy hablar me parece así que mejor bueno el comunicador es Matías sí comunicador que estoy un poco nervioso por esto de que nos estamos viendo nosotros solos es muy extraña es muy extraña la situación hace bastante que no hacía un news stream y bueno me tuve que anotar todo para no olvidarme de nada y bueno habrán notado los que vieron también que en Venado Tuerto estaba muy nervioso creo que fue la primera vez que estuve tan nervioso hablando porque obviamente veía todas caras desde la infancia sentados delante y como saben no es fácil hablar en en el lugar de donde uno es así que es complicado pero bueno sí el rol es ser comunicador voy a intentar dejar el tardamudear el año que viene bueno prometo practicar un poco más y así que bueno lo que queríamos también decirles es que yo le he propuesto a Sabri de comenzar hoy un poquito algo de comenzar un poquito algo hoy la idea es que que hagamos una pequeña alineación con respecto al 21 del 12 del 12 y hoy 21 del 12 del 13 para conmemorar ese año y empezar a alinearnos frecuencialmente a partir de ahora vamos a intentar de que a partir de enero cada tantos días ya vamos a informar como desde la página Sabri seguramente va a hacer algunos mantras o algunas canciones para que todos en la red a través de Ustream estemos conectados y alineados cada no sé 15 20 días o vamos a ver cómo o 11 días depende de lo que lo que surja vamos a intentar de que estemos alineados para que todos sigamos funcionando en esa red frecuencial de sonido ¿sí? entonces vamos a la idea es que hoy podamos compartir un poco esto no sé si se va a escuchar muy bien pero bueno disfruten igual disfrutemos igual canten ustedes también la idea es que podamos entrar en una especie de frecuencia que nos corresponda con todo lo que hemos hecho con este cumpleaños y comienzo de nuevo ciclo y que bueno que vamos a poner como tarea mantener durante el año que viene y el próximo también si es posible para que todos tengamos un eje ¿sí? y ese eje sea esa frecuencia que nos mantenga cada tantos días alineados con el propósito del plan así que bueno sin más que comentar al respecto compartimos un momento ¿si te parece? ¿sabes qué? compartimos un momento y nada gracias por estar ahí por compartir todo este camino por estar un año más conectándonos con esta red de conciencia y bueno espero que puedan compartir este video difundir los mensajes de 2014 que ya vamos a ir poniendo cada vez más a lo largo de todo el año así que simplemente este contacto y muchas gracias por estar ahí y nos conectamos siempre bueno me toca vamos a ponernos tres dos tres ¿se quiere asistir? ah no está mejor así bueno para los que no me conocen yo soy Sabri y vamos a estar conectados por Ustream cada tantos días como dijo como dijo Mati para mantenernos alineados y y para mantenernos en la frecuencia correcta y darle el real movimiento al espiral que forma esta red y para hoy bueno voy a cantar el hit de Harvito vamos a cantar los tres y van a cantar todos desde su casa les invitamos a todos desde su casa a participar porque creemos que por Ustream no solo es mucho más fácil para toda la gente que está viendo desde su casa sino que también es más fácil para perder la vergüenza y sacar la propia voz y y si alguno tiene vergüenza de cantar frente a otro desde su casa se puede conectar con nosotros y con todos los que estén cantando desde sus casas y y sacar su real sonido que en realidad es lo que nos nos alinea no es la voz de Matías o la voz de Vanessa o la voz de Sabrina o una llave la que nos alinea sino la propia frecuencia interior sacándola hacia el exterior en unión y convivencia con la frecuencia de la tierra entonces hoy vamos a cantar la canción que surgió en la en el bautismo de las llaves de Harwitum que hoy están regadas y sembradas por toda la tierra así que vamos a cantarles a ellas y y vamos a cantarles eh a las 51 llaves que hoy están formando la red planetaria calma el agua mi alma arrulla tierra mi cuerpo respira respira el aire de mi habla enciende y libera mi fuego calma el agua mi alma arrulla tierra mi cuerpo respira el aire de mi habla enciende y libera mi fuego mi alma mi alma agua calma embala tierra mi cuerpo respira guarda fala respira acende libera libera meu fuego meu fogo minha alma agua calma embala terra meu corpo respira guarda guarda acende libera meu fogo calma el agua mi alma calma arruja arruja tierra mi cuerpo respira el aire de mi habla enciende y libera mi fuego calma calma el agua mi alma arruja tierra arruja mi cuerpo respira el aire de mi habla enciende y libera mi fuego mi fuego calma calma muchas gracias gracias a todos nos vemos ¡Chao!